Muy buenas noches Jesús Ángel, pues un auténtico placer saludarte a ti, a Dalmao, a Juan y la chica que ahora no recuerdo cómo se llama. A María José Bosch. María José. Don Vicente, si usted fuera el líder de Bosch, ¿qué decisiones tomaría? ¿Qué es lo que haría para que el partido de nuevo recuperara, digamos, ese pulso que tenía hasta el año pasado? Era un partido que iba al avanzado, como una auténtica moto, un partido que todo le salía bien, pero del golpe porrazo se para, se gripa la moto. ¿Usted qué es lo que haría, qué medidas tomaría para que recuperase ese pulso y que se convirtiera el partido verde en el principal partido del centro derecha? Bien, pues Jesús Ángel, mira que así voy a empezar respondiendo abiertamente a la pregunta que me haces, ¿qué es lo que haría Cesar al señor Abascal? Y es que yo coincido plenamente con el señor Jara en la medida en la que una organización es fiel reflejo de su máximo dirigente. Y por tanto, quiero pensar que deberíamos de prescindir del señor Abascal si damos por supuesto que el señor Abascal realmente es quien dirige al partido verde. Cosa que yo a fecha de hoy pongo en cuarentena. Y me vas a permitir un poco que también que discrepe en algo Jesús Ángel, con todo el cariño que sabes que te tengo, que has comentado. Es decir, Vox iba hace un año como un tiro de puertas hacia afuera. Porque los que llevamos tiempos en la organización sabemos que ya desde las elecciones de Madrid, desde las primeras... Desde el 2021. Efectivamente, sabíamos que ya las cosas no iban del todo bien. Bien, quiero recordar que en los trackings daban 5 para la comunidad autónoma de Madrid. Y que hasta Santiago Abascal, incluido todo su equipo, de la cual a fecha de hoy muchos de ellos están cesados. Porque en el partido verde lo que se hace es que se promociona a alguien para cesarlo. Y si no directamente se va como es el caso de Iván. Bien, pues quiero recordar que para poder mantener 13 tuvo que salir absolutamente todo el partido a la calle, puerta a puerta, manzana a manzana, peleando todas y cada una de las oportunidades. Por tanto, ahí tocaba una reflexión profunda. Reflexión que muchos críticos demandábamos desde el minuto cero porque ya se veían que las cosas no iban bien. Y no se reflexionó. Luego vinieron los resultados de Castilla-León, aparentemente muy buenos, y se siguió sin reflexionar. Y ahí vimos el cambio que estamos viendo y el cual yo creo que es el que ha llevado a Iván. Independientemente de muchos aspectos que habéis comentado hoy, que me consta que son absolutamente ciertos. Pero es el hecho del cambio, de la deriva que tiene el partido. Vamos a ver, ¿qué hacen un partido gobernado? Porque a todo el mundo tacha de que hay falangistas. Pero la realidad es que en estos momentos, tanto los cuatro magníficos que habéis nombrado, como el resto de los cargos orgánicos realmente destacados, tienen dos cosas en común. Primera, que han sido miembros del Partido Popular. Segunda, que son miembros del Opus Dei. Hombre, yo no creo que este perfil acabe de encajar perfectamente en el concepto de falangista. Tal vez deberíamos de abrir un poco el horizonte y empezar a pensar si no estaríamos hablando realmente de aquel sector tremendamente conservador del Partido Popular, que ante una situación como la erupción de ciudadanos, que arranca un espacio en el centro derecha importantísimo, plantea como una disidencia controlada a Vox para que no crezca absolutamente nadie a la derecha de lo que era el conservadurismo del Partido Popular. Por eso, en estos momentos, vemos que hay determinadas características uniformes a todos. Estamos hablando de un partido donde se está dirigiendo desde la Iglesia y desde determinados poderes fácticos externos, incluso al señor Abascal, quién se pone en Valencia, quién se pone en Castilla-León, y, en definitiva, quién se pone en todas partes. Yo creo, sinceramente, que Abascal hace mucho tiempo que perdió el control. No sé, Juan lo conoce más tiempo que yo. No sé si alguna vez realmente lo tuvo o fue simplemente dejándose llevar por aquello de que, bueno, al final, todos los meses sonaba, pero la realidad es que Vox ya hace mucho tiempo que dice una cosa, como ya he manifestado, y hace exactamente la contraria. Le voy a hacer una pregunta. Usted, bueno, o ha dicho abiertamente, ¿quiere decir que ha sido el Partido Popular que le ha metido una quinta columna a Vox metiéndole a determinadas personas cercanas al Opus Dei y que venían del Partido Popular? ¿De alguna forma le ha metido esa quinta columna para romperlo desde dentro? He dicho que eso es una posibilidad que en estos momentos hay que barajar de una forma muy real. Y hay que barajarlo de una forma muy real porque, insisto, vamos a ver, es decir, analicemos el perfil de todas las personas que han sido sustituidas y los perfiles por las que han sido sustituidas. Es decir, comparemos al señor Ortega Smith con el señor Garriga. Yo creo que desde el punto de vista de comunicación, desde el punto de vista de presencia política, no hay ninguna diferencia, perdón, hay mucha diferencia. Pero hay una sustancial. El señor Ortega Smith no está vinculado con el ultracatolicismo. El señor Ortega Smith no proviene del Partido Popular. Y así podemos seguir absolutamente con todos y cada uno de los mandos. Hablemos de María Ruiz, por ejemplo, aplica la misma constante. Por tanto, yo que vengo del mundo empírico, que vengo de la parte de ciencias, me gusta observar y cuando uno observa y conoce, indudablemente, esto es una opción que hay que barajar. Y de hecho, es más, es decir, en aquellos sitios donde ya se está gobernando, y hablo de comunidades autónomas, podemos hablar de Valencia, ¿podemos hablar de Castilla y León, donde ya realmente hay una experiencia? Exceptuando dos o tres motivos puramente ideológicos y ultracatólicos, Vox no presenta resistencia alguna al Partido Popular. Es decir, van cogidos de la mano. Es el socio ideal. No da guerra. No molesta. La pregunta es, ¿realmente esto era lo que se pretendía de Abascal, proviniente también del Partido Popular, y uno de los chicos de Esperanza Aguirre formado en las FAES? Ahí la dejo, simplemente. Pues ha abierto usted. Si el Melón estaba abierto, los cachitos los ha abierto, Abril. Don Vicente Montañez, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias a vosotros. Como siempre, un auténtico placer estar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.